Se puede dibujar una función solo haciendo los límites. En tu nivel te pueden pedir una función así. Y que estudie los límites y la dibuje. Luego te pedirán a lo mejor crecimiento, decrecimiento, concavidad, conversidad, pero para dibujarla no es necesaria. Y de hecho puedes sacar la información de la concavidad y conversidad y el crecimiento y el decrecimiento dibujándola. ¿Cómo? Pues estudiando la función. Esta función es una hipérbola. Y lo primero que hay que hacer con una función siempre es calcular dominio. ¿Vale? ¿Cuál es el dominio? No. Todo R menos el 2. Igual aquí es menos 2 a 0 y te sale el 2. Eso seguramente será una asíntota vertical. Así que hay que hacer los límites para dibujarla por la izquierda y por la derecha. 2 por la izquierda y 2 por la derecha. 2 por la izquierda es... Yo lo hago sin sustituir ni nada. Lo tienes que hacer mentalmente. 2 por la izquierda es 1,99. 1,99 menos 2 es negativo. Positivo entre negativo es negativo. Esto tiende a menos infinito. Y 2 por la derecha es 2,01. Esto te va a dar positivo. Positivo entre positivo. Positivo. Esto te va a dar más infinito. Y luego tienes que hacer los límites porque tiene una asíntota horizontal cuando X tiende a más infinito y cuando X tiende a menos infinito. ¿Eso por qué lo has dicho? Porque tiene una asíntota horizontal. ¿Por qué tiene una asíntota horizontal? Porque el grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 1. Si es el mismo, tiene una asíntota horizontal que es el coeficiente de X aquí partido del coeficiente de X aquí. Y 1 partido 1 es 1. Y ahora hay que ver si tiende por arriba o por abajo. Si cojo 100, esto me da 103 partido de 92. Esto tiende a 1 por arriba. Y menos 103. Perdón. Menos 97. Partido menos 102 tiende a 1 por abajo. Pues con esto tengo yo información más que suficiente para dibujarla. El 2 es la asíntota vertical. Y y el 1 es la asíntota horizontal. Y esto que es de una cosa así. 2 por la izquierda menos infinito. 2 por la derecha más infinito. Más infinito es 1 por arriba. Por aquí. Y menos infinito es 1 por abajo. Por aquí. Cuando X vale 0 vale 3 partido menos 2 que es menos 1,5. Es decir, que pasa por aquí más o menos. Yo te puedo hacer una idea muy cierta de por dónde pasa la función. Entonces, nada más que verla, se ve que es siempre decreciente. Decrece siempre. Y además aquí es cóncava y aquí es no, aquí es convexa y aquí es cóncava. Ya está. fíjate tú que es fácil. Cóncava y aquí es así, ¿no? No, cada año lo cambia porque le da la gana. Yo le llamo esto con beso y esto cóncavo. Esto le llaman cóncava para arriba y ahora con cóncava para abajo pfff 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 pfff